Amigos de las redes sociales, hoy es el último día del taller básico del VIH SIDA y primero que nada agradecemos a nuestro presidente municipal por permitir llevar este tipo de taller a oídos de tanto como enfermeros que están en lo que es salud municipal, a las personas que están responsables de salud municipal, al público en general, a nuestras delegadas que estuvieron el día de ayer con nosotros y agradecer principalmente aquí a la persona que tengo acá a mi lado que es la doctora ella es la directora de aquí de la clínica de la mujer quien tan gentilmente nos recibió aquí en la casa nos atendió tres días, tres días estuvo con nosotros, muchísimas gracias primero que nada por dejar que todas las áreas trabajen en combinación por un mismo fin que es servir, que es indagar, que es que tengan más información, que se quite la ideología de que el VIH es algo así hablando a grandes rasgos es algo que si una persona ya tiene VIH no nos vamos a sacar a ella o también a tocar temas respecto a las curas del VIH que muchos dicen que ya existe, que no existe, que una persona por tener VIH ya tiene que ser discriminada, para esto se impulsó este tipo de taller para cambiar ideologías y para pues ir mejorando la información que tenemos porque hay que irnos actualizando en cuanto a información, hay que estar siempre actualizados ¿por qué? porque es la manera que nosotros podemos transmitir a las demás personas esa confianza y esa seguridad de decir no estamos solos, estamos resguardados de ningún gran equipo de trabajo la pública de la mujer, la dirección de salud municipal, nuestra legisladora de salud, muchísimas gracias ¿Alguna palabra se quiere agregar? Bueno, yo creo que de todos es sabido que la estigmatización de las enfermedades en cuestión de enfermedades de transmisión sexual es muy frecuente, pero también el conocimiento nos hace fuertes para la prevención, para quitar los factores de riesgo y quitar esa estigmatización. Como cualquier otra enfermedad es el SIDA y el ser portador del VIH que son cosas diferentes pero que es igual que cualquier otra enfermedad con lo cual debemos de manejarlo en forma individual, claro con respeto y con calidad en la atención y para llevar esto a cabo pues que más que el conocimiento el conocimiento es la cimentación para llevar las estrategias de prevención en cualquier tipo de enfermedad y la clínica de la mujer tiene aquí esta aula para todo lo que es prevención en salud y para ustedes que están en el municipio pues es de ustedes, esta clínica es de ustedes nosotros solamente somos trabajadores de la salud y vinculados por gobierno, vinculados por salud municipal llevamos a cabo esta tarea tan bonita uno está enamorada de su profesión y queremos seguir trabajando en ello, en la prevención aunque estamos en un nivel intermedio, la clínica de la mujer se dedica al diagnóstico, tratamiento y seguimiento de lesiones premalignas de cáncer de cervix y mama sobre todo ahorita para evitar y llegar a tener una salud integral en las mujeres, evitar la morbid mortalidad por esta patología esto es lo más importante para la disminución de las muertes por esta patología si no impactamos en esta área, no vamos a lograr nunca impactar en la disminución de la mortalidad por estas patologías igual que lo que es el VIH así que bienvenidos a casa esta es su sesión muchísimas gracias, creo que el mensaje que nos dio fue bastante claro gracias por recibirnos, espero que esta no sea la primera y la última vez que estemos acá pues utilizando un espacio de lo que es la clínica de la mujer para realizar este tipo de talleres, no solamente del VIH, sino otros temas en general ya que salud es un tema muy pero muy amplio muchísimas gracias y ahora mi regidora, algo que quiera agregar ya sabemos que salud municipal se preocupa y está trabajando y usted está al pie, usted a pesar de ser regidora de salud y tiene muchos compromisos externos también dentro de salud está ahí pendiente, está a la par con todas las personas que conforman salud y pues es grato de felicitar ¿algún mensaje que quiera dar a la ciudadanía? hoy es el último día de nuestro cierre de talleres bueno, pues el mensaje ante todo primero, muchísimas gracias por este espacio doctora, muchas gracias por darnos el salón de uso múltiple ser parte de salud municipal gracias por abrirnos las puertas pues que te puedo decir, tenemos un gran equipo el doctor, que es el director el doctor Francisco Javier Ávila Solís es un gran médico, un gran ser humano y pues son proyectos pocos, muchos los que tenemos son pocos los que hemos logrado aferrizar esperemos hacer mucho más y a la ciudadanía, invitarnos que en salud municipal tenemos todo lo que es área de salud desde consultas gratuitas hasta información del VIH información de prediabetes y también información sobre lo de cáncer de próstata que tuvimos, no tiene mucho esa campaña invitarlos a que se sigan informando y sigan acudiendo al llamado de salud municipal muchísimas gracias gracias a usted por el mensaje impartido y a seguir trabajando para finalizar con la transmisión nuestro director de salud municipal el doctor Francisco Javier Ávila Solís algunas palabras que nos quiere agregar hemos tenido un día muy extenso en cuanto a lo que está trabajando lo que es salud, hace rato tuvimos una pequeña reunión donde se tocaron temas relevantes ahorita estamos en la profesura de lo que es el último día del taller básico del VIH más al rato otra comunidad y así es día con día trabajando actividad tras actividad es admirable reconocer el trabajo muy grande que está haciendo usted y le encomienda que leyó nuestro presidente municipal el cual propósito es servir a la ciudadanía transformar Wixler un gobierno que pues realmente sea diferente un gobierno en movimiento que trabaje para los Wixlecos algo que quiera dar en este caso nada más es reforzar lo que comentas aquí son indicaciones de nuestro ciudadano presidente José Luis Lamparra Calderón de que tengamos un ataque frontal de lo que son las enfermedades que aquejan a Wixle ese es como comentan es la clausura de estos talleres pero es el inicio de una serie de situaciones que nos van a llevar a gozar de salud de Wixle la idea como tal del taller es crear aliados que con el conocimiento como dice nuestra doctora la cual agradezco mucho por el espacio que nos dio aquí en la clínica de mujer el conocimiento nos va a dar la pauta para tener mejores posibilidades de prevenir enfermedades y llegar a tiempo en el tratamiento y evitar secuelas de todo Muchísimas gracias a los tres por la información yo creo que las personas que nos están viendo son personas que número uno se preocupan o están viendo lo que Wixle lo que está trascendiendo Wixle lo que nuestro presidente está haciendo a través de la página nosotros publicamos las diferentes actividades pero es admirable y de reconocer que lo que es salud es un área muy extensa y hay muchísimo tiene mucho más potencial que dar y va a seguir dando felicidades a los tres y a todas las personas que forman parte del equipo de salud Muchísimas gracias nos vemos en la siguiente transmisión Acciones para ti Transformación para todos Gobierno de resultados Vamos a ver el mensaje que nos van a impartir en estos momentos las personas responsables vamos a dar el programa correspondiente a la clausura a nombre del gobierno municipal que preside el ciudadano José Luis Lapara Calderón alcalde de este municipio de Wixle en coordinación con la dirección de salud municipal quien se encuentra al frente nuestro amigo el doctor Francisco Javier Ávila Torís Nuestra regidor encomisionada a esa área la señora Blanca Estela Caso Cruz nuestra anfitriona gracias por recibirnos la doctor María Teresa Maló Arzola director de esta clínica de la mujer la oficina en coordinación con la publicación sanitaria número 7 Conceden Tapachula el centro de salud Wixle y nuestra ponente la maestra Itaneri Gómez Ventura maestra en administración de salud pública vamos a tener a bien de cerrar o de clausurar este primer taller de conocimientos básicos mejorando la respuesta del VIH SIGA para ello habremos de dejar esta clausura en voz de nuestra regidor la señora Blanca Estela Caso Cruz muy buenas tardes señor todos ustedes es para mi un honor ver la verdad ya hablamos con la doctora Maló muchísimas gracias licenciada muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por venir por acudir a esto que es prevención que es conocimiento de este taller que se implementó gracias a todos los compañeros a Londra a todos y cada uno de ustedes a centro de salud muchas gracias en nombre de nuestro señor presidente municipal les da la más cordial gracias por esta asistencia por este cierre de este taller que hoy culmina muchas gracias señora Maló doctora algo que usted desea agregar bueno esto es feliz de que haya llegado a la clínica es su casa y como yo les dije al inicio del taller el conocimiento nos hace fuertes en la prevención de la salud y la obligación es el impartido es secretaria de salud es gobierno a nivel municipal a nivel estado a nivel federal y también usuarios si ustedes que usan el servicio no lo saben utilizar a tiempo o no vamos a tener patologías que tratar y esto implica no nada más un gasto sino también una pérdida emocional una pérdida moral ¿verdad? entonces en todos sentidos felicidades por estar recibiendo un conocimiento muchísimas gracias por estar aquí doctor me voy a salir del protocolo pero siento que esta usted es la que con los mujeres hermosas de hacer la entrega de este presente bien pues agradecerle a Dios la oportunidad de estar hoy con todos ustedes a nuestro señor presidente por darnos la encomienda de llevar salud a todo a todo Wixler un agradecimiento a la entrega que siempre nos ha respaldado maestra también doctora es muy importante un camino que vamos a seguir juntos aquí algo muy importante decíamos hace rato que es la clausura o es el hecho de culminar estos talleres pero es el inicio de una gran responsabilidad y es el hecho de que todos nosotros nos hemos convertido ahorita en aliados para prevenir VIH a partir de ahí ustedes tienen que empezar a llevar la información a la gente tienen que empezar a abrir el conocimiento a todos los que más puedan en ese tenor maestra agradezco mucho el hecho de que esté aquí con nosotros el ciudadano presidente doctora carterón pide llevar un agradecimiento a la sociedad repudicional y uno muy personal a usted entregándole en este caso de algo simbólico como el hecho de habernos apoyado muchas gracias gracias